Luego de una reunión mantenida en el Congreso Nacional con autoridades del Poder Ejecutivo, senadores de la nación se refirieron al proyecto de derogación de la ley que aprueba el convenio de financiación firmado entre la República del Paraguay y la Unión Europea. El señor canciller va a hacer llegar a los representantes de la Unión Europea una propuesta de adenda que categóricamente nos mantenemos firmes con respecto a hacer prevalecer lo que corresponde que es nuestra Constitución Nacional. Como resultado de esta reunión nos llevamos las propuestas que nos hacen los señores senadores, las inquietudes que ellos tienen y el compromiso de tratar junto con la Unión Europea todas las cuestiones inherentes a la preservación de los intereses de la República del Paraguay. Yo quiero celebrar el trabajo conjunto que hemos emprendido hoy a seis días de asumir el gobierno. Todos aquí estamos de acuerdo que el convenio con la Unión Europea debe ajustarse a la Constitución Nacional. Hay que hacer un mea culpa y tratar de corregir. Y si ahora entonces se corrige, hasta se cambia de nombre, porque en eso estamos, que ya no sea una ley de transformación educativa, sino que en la adenda figure que sea una ley de fortalecimiento del sistema educativo o un convenio. Ya estamos ganando. Acá el que está ganando realmente es el pueblo paraguayo. Son los padres de familia y los niños. Yo creo que el gran ganador es el pueblo paraguayo. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.